Carleto, algo no me cuadra. Tengo que decírtelo así. Detrás de esa cara angelical, de ese gentleman, de ese rostro de monaguillo que parece que no ha roto nunca un plato, yo creo que algo se esconde. ¿Saben qué? Yo creo que no es normal. No es normal que hagan el ridículo a diario. Yo te lo puedo creer, oye. Bueno, estaría bien una vez cada tres días, tal vez. No soy muy exigente, una vez cada tres días. Pero no recuerdo que hicieran el ridículo hace una década. O sea, igual no me enfocaba tanto, ¿no? Pero que lo hicieran así a diario, a diario, a diario. No me acuerdo. También Juanma Castaño preguntando a la galla de los vídeos de Real Madrid TV. No lo entiendo. Pero venga, lo vamos a ver todo. Lo de Juanma Castaño, lo del ridículo diciéndolo de Ancelotti. Y también lo de Chomer denunciando al propio Valencia. O sea, el jugador del Valencia, ex jugador del Valencia, que ya no está, estaba la última temporada, pero ahora ya no, denunciando al Valencia de racismo. Así que, bueno, lo vemos todo. También espero que hayan notado la diferencia de audio. Le subí un poco el volumen del vídeo de ayer. Así que, bueno, díganme qué tal. Y así lo voy monitoreando. Venga. Y no pasa nada. que veo declaraciones que han sido mucho más fuertes que la mía y no ha pasado nada. Entonces, bueno, eso, sinceramente, habría que mirarse, lo digo yo. ¿Tú has visto alguna vez los vídeos de Real Madrid TV sobre los árbitros? Si te digo la verdad, no. Y no tengo ganas tampoco, por lo que escucho. Vale, vale, vale. No, era para ver qué te parecían a ti. No, 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 no. O sea, si te digo que sí, miento. Vale. Vale, vale. Pues nada, que haya mucha suerte. Miren, esencialmente yo veo esto de una manera. Le está preguntando, oye, ¿tú ves normal que a ti te sancionen? Si ha sido injusto contigo porque te sancionan. Y a los de Real Madrid TV no les pasa absolutamente nada y están haciendo vídeos cada semana. Y yo lo veo, o bueno, más bien yo lo escucho también. Y digo, qué ridículo que van a sancionar a los de Real Madrid TV. ¿Les van a quitar partidos? No, de verdad, es que hay que entender un poco las cosas. Yo ya lo he asimilado. Yo creo que ya todos entendemos lo que ocurre aquí. Que cada semana se tiene que crear algún relato para no hablar de que el Real Madrid está arriba en la tabla, de que el Real Madrid está jugando bien. Algún día será que el Bernabéu no puede tener cubierta porque adultera la competición por el audio. El otro día será que Vinicius se sale de los partidos. Y la otra semana será de los vídeos de Real Madrid TV. Yo ya lo tengo asimilado. Siempre va a haber algo para no hablar de lo que pasa en el campo, que es que el Real Madrid está siendo sumamente superior. Ya lo entendemos, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ya a lo que les puse justo al principio del... Iba a decir una palabra, pero mejor no la digo, del personaje hablando de Ancelotti e insinuando cierto tipo de cosas. No me acaba de gustar Carlo Ancelotti. Carleto, algo no me cuadra. Tengo que decírtelo así. Detrás de esa cara angelical, de ese gentleman, de ese rostro de monaguillo que parece que no ha roto nunca un plato, yo creo que algo se esconde. Creo que lo que se esconde es la cruda verdad del club al que defiende. Ancelotti hace lo que hace el Madrid. Tira la piedra y esconde la mano. El Madrid manda por delante a Real Madrid TV con sus vídeos para, de alguna manera, propagar el mensaje contra los árbitros, para presionarles y condicionarles. Con la excusa del caso Negreira, me visto de víctima, cultivo, practico el victimismo y le vendo a la gente que me están robando. Pero no después de los partidos, antes de los partidos. ¿Vale? Porque el club básicamente, Florentino y su gente, no se atreve a hacer lo que hacen Joan Laporta y Xavi Hernández. Que es dar la cara y contar lo que creen. Luego que les sancionen, si les sancionan. Pero claro, ¿el Madrid qué hace? No, que si no me van a sancionar. Mandó a Real Madrid TV por delante, tengo el tingladito montado, como jurídicamente no me pueden meter mano, pues venga, a meter presión. Antes de los partidos. Que es lo grave. Ancelotti ayer hizo lo mismo. Te guste o no te guste, Carleto. Hiciste lo mismo. Cuando me interesa tiro la piedra, como ayer. Cuando no me interesa, escondo la mano, como el día del Almería. Miren, por dónde empezar, ¿eh? Por dónde empezar. Y digo por dónde empezar, pero sé exactamente por dónde empezar. Porque lo primero que noto es que está bajando la cabeza y bajando la cabeza y bajando la cabeza para leer sus notitas. Y yo, al menos yo, lo que pienso es que en un discurso como estos tú lo tienes que tener muy bien entendido. Tienes que saber lo que vas a decir porque al final es lo que piensas, no es lo que tienes que decir. Y al leer y leer y agachar la cabeza y agacharla y agacharla, a mí me das una perspectiva de que estás siendo muy robótico y que esto lo estás diciendo porque lo tienes que decir. Que Ancelotti esconde algo porque enfrente a la cámara o al menos siempre que se le ve con la gente y todo lo que hace es decente y educado. A ver si lo mejor va a ser ser como Xavi que todo lo que se le ve hacia el público es ridículo y muy mal, muy mal. Así que, bueno, aplausos a Xavi por ser como es, por ser ridículo, pero Ancelotti, que es decente y educado, ¿algo escondes? Yo no te creo, Carleto. Ajá, seguro. Bueno, pasemos al Chomert que al final no vale la pena tomar mucho tiempo con estos energúmenos. Y no sabemos, quizás Vinicius se motiva cuando los fans están nerviosos con él, ¿sabes? ¿no? Quizás se motiva y quiere mostrar que tú me alegres pero yo te mostraré lo que puedo hacer. Quizás, quizás no sabemos qué piensan pero, incluso si provocó lo que hace lo que hace en el estadio no es aceptable. Para mí, para mí, incluso si provocó lo que hace no es Muy bien, de verdad. Creo que es una conclusión de lo más acertada porque hay que ser sinceros, muchos siempre le intentan defender todo y Vinicius no es perfecto. Vinicius puede provocar de vez en cuando me viene a la cabeza. El partido contra el Leipzig que va al córner y se acerca y se acerca y se acerca, que al final le sacan la tarjeta por hacer un momento ahí. No siempre provoca, como muchos nos intentan vender, pero tampoco es perfecto, como muchos siempre le defienden. Pero por más que tú te puedas equivocar en algún partido y hacer algún momento, como en el de Leipzig, no puedes hacer ese tipo de cosas que hicieron porque, aparte, siendo realistas aquí, lo que no quieren que escuchen es que a Vinicius le gritaron, eres un mono, eres un mono, eres un mono, cuando no había ni tocado el césped. Así que ahí está la clave y la parte diferencial. No había ni llegado, no había provocado absolutamente nadie y ya le habían cantado y cantado y cantado. Así que, como quieren que juegue al partido. En fin, ya llegamos al final. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que te hayas pasado bien y nada más. Muchas gracias por todo el apoyo que siempre hace este canal, que sepas que de verdad lo aprecio muchísimo, que tengas muy buen día, que tengas muy buena noche y nos vemos en el siguiente. A la Madrid y adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.